Muchas gracias a todos Si en tu mente todo es igual Si tus recuerdos quedaron atrás Si es un infierno la realidad Nada importa ya, todo es igual Nada importa ya Todo es igual Si en tu mente todo es igual Si tus recuerdos quedaron atrás Si es un infierno la realidad Nada importa ya Poco a poco crece mi interés Pero quedo por lo que me encuentre Y en tu mente crece la tensión Corre escapa Háblete Las mismas sos todo se borró Ante el mundo quedó en aislamiento Desconozco lo que hay más allá O algo espero en cualquier momento Poco a poco crece mi interés Pero quedo por lo que me encuentre Y en mi mente crece la tensión Corre escapa Corre escapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!